¿Qué tal amigos? Acá Maury Alejandro, profesor de Educación Física, instructor de Zumba Fitness y DJ también. En esta oportunidad te traigo un calentamiento para que puedas empezar tu clase de la mejor manera. Mi intención con esto es que el puntapié inicial de tu clase o evento lo hagas de la mejor forma y prendas la clase de forma inmediata. Así que dicho eso, primero te invito a suscribirte a mi canal para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido, darle like al video, compartir y comentarme qué canción te gustaría ver en un próximo video. Ahora, instructores, este calentamiento lo puedes encontrar en mi página mauryalejandrodj.com, misma página que cuenta con una membresía en donde al acceder obtienes una cantidad innumerable de material para tus clases y eventos. Mi intención es que lleves tu clase al siguiente nivel y le estamos dando valor a la misma. Así que, por favor, hazte miembro de mi página, recibe contenido exclusivo tanto de mix, calentamientos, elongaciones y todo ese material lo puedes encontrar en la página mauryalejandrodj.com. Ahora, dicho esa introducción, también te recuerdo que este calentamiento va a estar en la próxima clase de media hora que suba a mi canal. Así que, muy atento, darle a suscribir, la campanita para que YouTube te avise y sin más dilación vamos al calentamiento. ¡Suscríbete! 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 Disfruta la mezcla De Mauri Alejandro Te da la magia que tiene en tus ojos Y sus truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y devuélvete a besar Por más que trate de alejarte Baby conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea paliente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Mis labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te grita la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Es por una cita de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Oye, cada vez que abajo me dice que quiere verme Toca por conocerme, solo piensa en ese día Es mi fotografía, es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría Mamá de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que no yo me arrebería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella, también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar tu voz cuando trajita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría La conocí bailando Mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento Así ya me enamoró La conocí bailando Ella me hipnotizó Y hubo acercamiento Así ya me enamoró Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo me quedo a ti Hundido y sin mujer Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra de esta Los amigos hubieron un estado Hoy de Ferra se van De cambio siento mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Por el med�ador Se va, se va, se va, se va Y ahora lo juro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, seré otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, música, ella se va a trabar cuando se asustan. Toda baila, puma, toda sola. Llega a la casa y no la dice en la vida, pa' que nunca se le acabe a ella. Ahora, yo que me pido otra botella, es que esa hora tiene la nota en alta, la felicidad en ella resalta. Y ahora, ahora, lo oscuro y simplísimo, lo olvidando, la pena la pillé. Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, seré otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, Ella baila como nunca. Y ahora, lo oscuro y simplísimo, lo olvidando, la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora, hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, seré otro que se jode también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora, lo oscuro y simplísimo, lo olvidando, la pena la pillé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora, si no quiero, 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 y eso gente fue este calentamiento recuerda lo importante de este video es que lo puedes hacer antes de comenzar tu rutina de cardio va a elevar tu temperatura te va a dar calor, va a lubricar tus articulaciones y van a preparar a tu cuerpo para el ejercicio que viene más adelante o la clase que venga más adelante, así que eso es lo importante de este calentamiento y si lo quieres obtener quieres este mix y mucho más contenido puedes obtenerlo en mi página maurealejandrodj.com misma página en donde hay una membresía que se llama membresía DLM en donde vas a obtener mixes exclusivísimos para tus clases y eventos todo este material lo preparo con mucho cariño para que le saques el mayor provecho posible y lleves tu clase o evento al siguiente nivel así que dicho eso recuerda darle like al video compartir, suscribirte activar la campanita y dejarme en los comentarios que te pareció este calentamiento y también me gustaría saber qué canciones te gustaría ver coreografiadas obviamente en un próximo video así que los estoy leyendo y muchas gracias por haber llegado hasta el final del video chau 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 Gracias por ver el video.